Música Entonces cuando pasamos por allá vimos un juncal, también vimos coirón, también dominado por toda esa área, pero en este sector del humedal vemos que existió en su momento una dominancia de esfagno, que ahora también a su vez está siendo dominado por otras plantas que eventualmente van a empujar el bosque hasta esta orilla. Sin embargo en este proceso que se llama terrestrización, que es cuando se convierte un cuerpo de agua en un sustrato sólido, el esfagno tiene una misión bien relevante que es precisamente ir ganando terreno al crecer hacia el espejo de agua. Entonces en este contexto es que se puede ver como por debajo de toda esta parte en donde estamos de pie está flotando. Todo este tapete de esfagno está flotando y es precisamente lo que se conoce como tembladera. Y a veces es posible sentir como está la bolsa de agua por debajo de nosotros, se mueve con nosotros.